Pues es el turno de Pascual García Buenas tardes Yo voy a leer un poema corto Ese era el objetivo Que no tiene nada que ver con la biblioteca Aunque todo tiene que ver con una biblioteca El poema se titula Fácil Está antologado en este libro estupendo Luis Bagué, composición de lugar Y también aprovecho para darle un poco de publicidad Al libro de Luis Habría sido muy fácil Amarse en la penumbra de un cuarto a media tarde Abrazados y desnudos Tan quietos Como la ofrenda a un Dios Y satisfechos De que el amor oliera a carne y a sexo Como huele el amor desde el primer día Sí, habría sido tan fácil Como un milagro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!